Hay señales que mitigan ya unas sendas marcadas Traspasando lejos el umbral que crecen los sueños Y no, no volverás a ver si no solo un lugar que quedó en el ayer Tal vez solo se escuchará el eco de la risa que el tiempo dejó Y no podrás borrar las huellas del cielo Toda la fuerza está prendida en tu piel Como un ave hacia el cielo azul que migra por siempre Buscando paz y el fuerte pulmón que da nuevo aliento Y no, no volverás a ver si no solo un lugar que quedó en el ayer Tal vez solo se escuchará el eco de la risa que el tiempo dejó Y no, no volverás a ver si no solo un lugar que quedó en el ayer Tal vez solo se escuchará el eco de la risa que el tiempo dejó Y no, no volverás a ver si no solo un lugar que quedó en el ayer Y no podrás borrar las huellas del nivel Toda la fuerza está prendida en tu piel 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 Gracias por ver el video.